Pasó y yo fui casi a los 40 días. Ah, de... En los 40 días. ¿Para anotarla? Para anotarla. La tenía que anotar sí o sí, porque si no después un quilombo a hacer la anuncia o a hacer no sé qué papel y... Es como anotarla y después pedir que la anuncia no me le ponga anote. Bueno, dice... Igual si vos me anotar la plata, se tarda más de un año seguro, que la respuesta seguramente sea negativa. Bueno, ya vamos a dejar la foto.